¡Suscríbete! 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 Eres la mulata impresionante Y el maestro Cortés contabió Enamora a Julio Cortés Linda melodía Enamora a Julio Cortés Enamora a Julio Cortés ¡Feliz para la feria! ¡Sí! ¡Que el monte me gusta más! ¡Vámonos para el monte! ¡Que el monte está en Guanachara! ¡Vámonos para el monte! ¡Que el monte me gusta más! ¡Con todos los ciudadanos, el teclado, Pikachu! ¡Vámonos para el monte! ¡Que el monte va a huerecher! ¡Vámonos para el monte! ¡Que el monte me gusta más! ¡Este mundo está travieso! ¡Y aunque eso no importa a ti! ¡Con todos los ciudadanos! ¡Vivo bonito y feliz, muy feliz! ¡Vámonos para el monte! ¡Ajá! ¡Que el monte va a huerecher! ¡Vámonos para el monte! ¡Que el monte me gusta más! ¡Que el monte me gusta más! ¡Vámonos para el monte! ¡Que el monte va a huerecher! ¡Vámonos para el monte! ¡Que el monte me gusta más! ¡Ay, dicen que poquito a poco! ¡Se acerca la depresión! ¡Si no te acusa mi amigo! ¡Con un par del vacío! ¡Vámonos para el monte! ¡Que el monte va a huerecher! ¡Vámonos para el monte! ¡Vámonos para el monte! ¡Que el monte me gusta más! ¡Vámonos para el monte! ¡Que el monte me gusta más! La tumba siento una buena Pero me quiero en el monte Este monte, quiero todo Para el monte, con el que la regla es una vez Para el monte, hay mucha con el río Para el monte, con el que es muy sabroso Para el monte, me vuelvo allá Para el monte me voy, porque contento estoy 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 Si hay gente, voy a montar Voy a montar ¡A loco! Oye, yo quiero poner un bonito ¡Déjame! ¡Pero te da! ¡Todos! ¡Dice! ¡Para el monte me voy! ¡Porque contento estoy! ¡Para el monte me voy! ¡Porque contento estoy! ¡Pero! ¡Se voy a la hora! ¡Loca un cuero, rayas, que ya te apago! ¡Ya nos vamos! ¡Pap! 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 Vamos con la narca que relleno! ¡Loca un cuero! ¡Pap! ¡Vamos! ¡Ge! 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 ¡Dige! ¡Puedo! ¡Para el monte me voy! ¡Porque contento estoy! ¡Dale, Manuelito, ronca un cuero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está matiendo malo! ¡Suscríbete! ¡Se soltaron los caballos! ¡Se soltaron! ¡Se soltaron! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Ajá! ¡Está loco! ¡Está loco! ¿Está bien? ¡Está loco! ¡Está bien! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Está bienив ontozado! ah Un aplauso para Julio Gordés. Muchísimas gracias mi gente. No te disculpan hermano.